Y sobre el chat de voz, al LOL, a mí no se me ocurriría meter un chat de voz al LOL público, pero ni de coña. Muy buenas mi gente, bienvenidos al podcast número 3 de Charlando Sobre. Hoy tenemos a un invitado algo especial también, es el primer invitado de fuera de lo que es el círculo de amistad. Se llama Mike y espero que os mole el podcast de hoy. El de hoy va dirigido a videojuegos y probablemente no sea tan extenso como de costumbre, pero bueno, es un buen tema. Así que espero que os mole y vamos a dar entrada al señor Mike. Muy buenas Mike, aparte de haber dicho ya tu nombre, preséntate, comenta un poquito a qué te dedicas. Bueno, a ver, me llamo Mike, tengo 24 años, más que nada soy informático, pero como hobby utilizo las redes sociales para darme a conocer un poquito. Esa TikTok, Twitch, YouTube. Mi contenido se basa básicamente en juegos tipo Valorant, yo también FIFA y contenido anime enfocado a fútbol, que lo voy a hacer ahora, prácticamente. Bastante interesante, la verdad, en plan, lo del Valorant yo lo sabía, pero lo de FIFA, por ejemplo, no tenía ni idea, pero bueno, bastante guay. No sabía tampoco que eras informático, de hecho yo estoy estudiando informática ahora mismo en un grado superior, así que bastante curioso también. ¿De qué estás haciendo? De ASIR, estoy haciendo ASIR. Programación me dejó tirado y lo dejé y me vine a las palmas a hacer ASIR. Haces bien, haces bien. Bueno, el podcast va sobre videojuegos, como dije al principio, tú más o menos creo que lo sabías. Sí. Generalmente empezamos con una pequeña definición sobre videojuegos, pero creo que no hace falta hacer una definición de lo que es un videojuego actualmente, por lo menos. Y bueno, pues, directamente vamos a pasar a la primera pregunta, que es que ¿cuál fue tu primer videojuego? El primero que cogiste, en plan, aunque sea el Snake del móvil, da igual, el primero. Vale, mi primer videojuego fue, ojo el dato, Pokémon Rojo Fuego de la Nintendo DS, y en teoría es de la Game Boy. Pero estaba agotado y me pillé la DS, y al primer juego que jugué fue un juego de Game Boy en la DS, tío. Uy, en verdad tiene tela eso, eh. A la locura, sí, sí. Es que la jugada de la Nintendo DS, tío, estaba agotada en esos momentos, y me pillé la DS, y igual te estoy hablando, yo que sé, en 2003, 2003-2005 aproximadamente. Era muy pequeño, yo. Yo recuerdo, a ver, mi primer juego fue, de hecho, un juego de Play Doh, fue un... Posiblemente, estoy pensándolo así bien, 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 mi primer juego sería el Net for Speed, pero Steel, creo que fue mi primer juego. Pero, 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 primer juego como tal, que yo diga, joder, me acuerdo que me lo pasé, y fue que el primer juego que yo le dediqué horas y tal, sería el Pokémon Ranger, el primer Pokémon Ranger. Oh, el de los circulitos, ¿no? Sí, sí, sí. El de los circulitos. De hecho, el Pokémon Ranger era muy fanático de pequeño de ellos, pero, pero como primer juego fue el Pro Street, la verdad. O sea, que fue que era un buen juego, en la época era muy buen juego, no sé, fue que sería 2005 o así, 2005, yo no empecé muy... 2005 puede ser. Yo no empecé muy pequeño, eh. No sé si es el Pro Street o el FIFA Street, yo lo utilizaría antes, eh, pero, pero sí que es verdad que es, el FIFA Street es un nuevo, es algo nuevo. Siempre estaban los típicos juegos de fútbol de tipo el FIFA 96, FIFA 98, ¿sabes? Y con unos gráficos lamentables, pero sí, en la época era la hostia, pero claro, en esa hora hay gráficos lamentables, pero claro, se plantearon la forma de crear un juego de FIFA o un juego de Pro directamente en lo que, pues, donde todos empezamos, en la puta calle, ¿sabes? O sea, todos empezamos a jugar al fútbol en la calle, a hacer nuestras skills, por así decirlo, si se pueden llamar skills, y la verdad que cuando sacaron ese juego fue un poco el bombazo del momento. Sí, claro, fue un boom, porque de eso no había nada, al final esto, lo nuevo, las novedades, pues lo petan, o sea, es que es así, es así el mundo. Pero, volviendo un momento atrás a lo que me contaste la Nintendo, y esta pregunta no la tengo, bueno, creo que está mucho más adelante en el guión, pero voy a aprovechar ya que salió el tema, y es que actualmente las consolas que salen son como muy simples, entre comillas, ¿no? Yo me acuerdo de esa Nintendo donde podíamos jugar a juegos de Game Boy y juegos de Nintendo DS, y joder, cuando ya nos pasamos a la 3DS, ya yo no podía jugar a juegos de Game Boy, o sea, ya no podía jugar por mi Pokémon Esmeralda, no podía jugar mi Pokémon Rubí, no podía jugar mi Pokémon Verde Hoja, y joder, digo, actualmente, en la Play 2, de hecho, tú podías jugar juegos de PlayStation 2, y juegos de PlayStation, también, y actualmente ya no puedes hacer eso, tienes que, o pagas los 200, ¿cuánto cuesta? 90 euros, creo que cuesta. Sí, es que tampoco les interesa. Claro, en ese momento, la época era, joder, las consolas tampoco valían tanto, porque yo me acuerdo que, bueno, la DS aún costaba, no costaba lo suyo, no recuerdo cuánto, la Game Boy, pues, al ser de la franquicia de Nintendo, por así decirlo, también pudieron hacer ahí un enganche con la Nintendo DS, pero es que ahora mismo no les interesa eso. Ahora mismo, por ejemplo, tú en la Play 4, o sea, ahora mismo te sacan juegos para la Play 4 y para la Play 5. Entonces, eso tampoco les sale rentable, al fin y al cabo. Tú pagas la suscripción, tú pagas el juego, pero si te cambias de consola o te cambias de plataforma, sigues teniendo que pagar el juego, ¿sabes? Entonces, en ese momento, la gente también era más pequeña, los que empezábamos a utilizarlo éramos más pequeños, y sí que les salía rentable para, hagan un futuro, que pudieran hacer esto de, pues bueno, me pagas una suscripción de 60 pavos y te compres un juego de 70. Y dices, hostia, vale, me he gastado 500 pavos en la consola y casi 120 en juegos y suscripción, ¿sabes? Que se ha encarecido mucho el precio de las consolas y todo. Aparte de eso, para mí, yo creo que traería incluso más audiencia el tema de hacer lo mismo que se hacía antes. Yo recuerdo esos tiempos donde había un juego que tenía de la anterior generación y los podía seguir usando, ¿sabes? Ya no hablando de piratería ni nada, incluso coger el ejemplo de PC, por ejemplo, tú en un ordenador puedes jugar a un juego que te salió en el 2000 sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Que joder, yo creo que eso ayudaría muchísimo al resto de las consolas y que la gente ya, yo creo que cada vez se hace más rehace a pagar tanta cantidad de dinero, que yo creo que por eso es porque hay tanta gente pasándose a PC actualmente, más que por otra cosa, ¿eh? No sé, tener que pagar una suscripción de, yo qué sé, cuánto serán, 90 o eran más de 50 euros fijo, la suscripción más tocha. Sí, 50 o 60 euros aproximadamente. Yo en la Play por aproximadamente 50 o 60. Por eso, tío, que tienes que pagar el pastón que te cuesta la Play. Ahora ya está más al precio de salida, pero al principio la Play se disparó los 800 o 900 euros y casi no la encontraba. Sí, sí, sí. Entonces, tener que pagar esa cantidad para después pagar suscripciones para el internet, para después pagar otro juego y tal. Entonces, la gente ahora se compra un PC de 600 o 700 pavos, que más o menos te tira cualquier cosita y te pilla la suscripción del Xbox Pass y tiene 200 o 300 juegos gratis, mensuales. ¿Sabes? Que yo qué sé, yo creo que eso está tentando mucho a la gente de dejar las consolas y tarde o temprano van a tener que hacer un cambio, sobre todo por ejemplo Nintendo. No sé si tú tienes Switch. Yo no tengo Switch. Me he estado a punto de comprarla varias veces, pero he dicho, mira, no, ¿sabes? Yo estuve a punto de pillarme la Switch cuando ya sacaron el juego este de Pokémon de Let's Go Eevee o Let's Go Pikachu. Ahí ya me lo empecé a ir mirando y demás. Luego ya sacaron el Mario Kart 8, creo que es, si no recuerdo mal. Y ahí también estuve bastante... Sí, pero te digo, Nintendo se está un poquito pasando también. Por ejemplo, un Mario Kart que yo recuerdo cuando me compré el de la Nintendo DS, Mario Kart costarme 23, 24 euros creo que me costaría. Ahora tiene que costar un Mario... El Mario Kart de salida costaba 60 o 70 euros, no me acuerdo. Coño, un Mario Kart 60 o 70 euros y después te ponen un DLC que te cuesta 24, ¿sabes? Es como me gasto 100 euros en un juego y un juego, yo qué sé, un juego mejor que me puede ser el God of War Ragnarok o un Alien Ring o cualquier juego de estos estilos o yo qué sé, incluso un FIFA de última generación me cuesta, en vez de 70 me cuesta 60 o 50 euros. O sea, me estoy ahorrando 30 o 40 euros más comprándome un juego, entre comillas, mejor. Porque, yo qué sé, vale que el Mario Kart es más arcade, más de jugar en familia y tal, pero no me puedo comparar un Mario Kart con un God of War Ragnarok, por ejemplo. No, eso está claro. También te digo que antes, yo creo que hablo por todos, utilizábamos mucho las R4. Sí, Nintendo prácticamente, yo creo que... Entonces, claro, tú pillabas la R4 y te conectabas en la Wi-Fi, pero te podías conectar con tus colegas a jugar a, por ejemplo, una batalla en el Pokémon o un intercambio de Pokémon, tú eso lo podías hacer y te conectabas en la Wi-Fi y no tenías ningún problema. Pero, ¿ahora qué pasa? Tú pagas en la suscripción. ¿Qué haces con esto? Que si te pirateas la consola, que sé que no está bien todo eso, pero si te pirateas la consola... Perdón. Ya no puedes jugar con tus colegas en plan por internet porque te banean. Claro. Vale. En ese entonces, tú te gastabas, yo qué sé, 40 euros en ese cartucho, que era un cartucho así cuadrado R4. Sí, típico de Nintendo, o sea... Y te podías meter ahí dependiendo de las gigas que tengas en el cartucho, pero yo qué sé, igual 30 o 40 juegos. Fácilmente, a ver. Pero podías jugar con tus colegas. Y ese también es la jugada que ha hecho Nintendo, la jugada que ha hecho Sony, la jugada que hizo Xbox en su día, de pagar una suscripción para que también tengan que pagar juegos, ¿sabes? O sea, porque... A Bandai no le interesa sacar un juego de Pokémon si no lo vas a comprar. Y te aseguro que en el 2005-2006 la gente no compraba esos juegos. Prácticamente yo creo que no se compraba tanto. Yo creo que ahora más se compra y ahora sí, posiblemente. Yo creo que se compra ahora. Y respecto a lo del PC, pues es que, a ver, no pagas suscripción, tienes que pagar el juego igual, pero es que no tienes que volver a pagar internet para poder jugar a ese juego. O sea, tú te compras el GTA y lo tienes... Hasta dentro de 15 años lo seguirás teniendo porque lo tienes en Steam. Y aparte que también, por ejemplo, el PC tiene una ventaja que para mí es algo súper bueno y que no puedes hacer en consola que son los mods. O sea, tú puedes modear cualquier juego ahora mismo y hacer cosas que son brutales. Y eso le da a una cantidad de horas de juego el doble o el triple de las que ya tenías antes. Hay una cosa que hace Riot que está muy bien pensada, que es... Tanto Riot como en el Fortnite, como en cualquier juego de estos gratuitos, ¿vale? Son los que más pasta ganan, al fin y al cabo. Por las skins. Sí. O sea, tú... ¿Qué pasa? Te sacan cada cierto tiempo una skin nueva y en vez de, yo qué sé, gastarte 25 euros en un juego de hace 8 años, la gente se compra esas skins. Y al fin y al cabo, a ver, es un juego gratis y dices, joder, sí es gratis, pero es que me renta en esta skin. ¿Sabes? Yo tengo amigos así que igual se han dejado 300 pavos en... No, es que es gratis, tal, pero... Sí, sí. Pero claro, son 8 o 10 años, en el caso del LoL, 8 o 10 años que tienes ese juego, el servidor abierto, porque... Porque si me dijeras, es un juego que... Mira, van a cerrar dentro de dos años. Pues mira, no me gasto pasta. Pero el LoL, Valoran en este caso, yo creo que son juegos... Juegos que Riot no va a dejar que se abandonen. No creo, la verdad. Y bueno, tienes ahí skins para aburrir. Y cada X tiempo te vuelven a sacar más. Bueno, te digo, yo por ejemplo, soy de las personas que se gastan muy poco dinero en estos juegos, pero algo me he gastado, la verdad, para comprarte algún pase o algo, porque lo típico que dice, no, este mes me sobran 10 euros, me voy a comprar el pase, eso, lo típico. Y me habré gastado, yo solo me habré gastado 50 euros, pero 50 euros ya es un juego normal. Y yo conozco gente, de mis amigos, que se han gastado hasta 6.000 euros en un juego de estos. Ya sea porque lleven desde que empezó el juego jugando. Pero 6.000 euros, colega, es un coche. Es que es un coche. O sea, 6.000 euros es un coche. Para que te hagas una idea de esto. O sea, los micropagos son el futuro. Sí, eso es. O sea, al fin y al cabo, servidores abiertos. Es donde el juego te sale gratis, pero las skins hay que pagarlas. Porque claro, en Valoran hace poco sacaron un paquete de skins que te costaba ya 110 pavos. No, y yo cuando jugaba me acuerdo la Oni, la Bandaloni, no, la Phantom Oni, y las Eldenflame, que fueron las primeras, el pack era 60-70 euros, creo. Y eran las primeras skins que sacaban, ¿eh? Y 60-70 euros, un pastor. A ver, también hay que decir que Riot esas cosas las hacen muy bien. Sí, sí. Eso no quiere decir para que sus juegos no sean del todo sanos, pero esas cosas las hace muy bien. Yo a LoL no he jugado, y llevo unos meses jugando al Valoran, y he de decir que esas cosas las hace muy bien. Porque cada día te van sacando nuevas armas. Cada día no sé qué tal. En la tienda, aleatoriamente. Pero que sé, esa skin te puede costar 25 euros, tranquilamente. Sí, una skin de un arma nada más. Bueno, los cuchillos ya, creo que te pueden costar 70 o 80 euros. Los cuchillos, 50 euros. Ahí hay que hipotecar una casa. Sí, sí, sí. Desde luego, para un mariposa te mueres de la cava con cárcel. Cambiando un poquito de tema, quería preguntarte, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito también es de la franquicia de Nintendo y la franquicia de Pokémon. Y es el Pokémon Perla. El normal. Yo, de hecho, mi juego favorito de Pokémon es el Diamante. No el Perla, pero bueno, es el Diamante. Y, joder, ¿cómo es Nintendo? Nintendo, yo creo que actualmente a cualquier chico o chica que jugara desde pequeño, tú le preguntas, ¿cuál es su juego favorito? Y posiblemente te diga un juego de Nintendo. Un Zelda, un Mario, un Pokémon, yo qué sé. Pero yo creo que Nintendo, a nivel de infancia, pegó bastante bien. Bastante fuerte. Joder, es que hay una época que, entre el 96, que fue cuando sacaron, creo que, por ahí el Pokémon amarillo. El primer Pokémon, sí, 96, 95, creo que fue. 95, 96, por ahí. Hasta el 2007, 2010, que fue... Mira, yo el último Pokémon que me compré fue el SoulSilver. Plata y oro, ok. Mejor juego de Nintendo de Pokémon. Joder, es que... Doble región, te venían como marcapasos con estos de Pokémon, que era como un Pokémon, que eso es. Y era muy buen juego, la verdad. Pero claro, yo me sigo quedando con el Perla, que al fin y al cabo, pues es de los últimos que me compré de Pokémon. Y la verdad que fue bastante interesante. Yo el juego que más he disfrutado ha sido el Diamante, el Diamante y el Platino. El Perla también lo tenía, los tres de esa generación. Y para mí es la mejor generación, para mí es la mejor generación. Pokémon es la que más tiempo jugué. De hecho, en esa época fue cuando empecé a jugar un poco competitivo. También, ¿sabes? Guardas esos recuerdos que quieras que no, pues te hacen tirar un poquito más. Pero como juego, yo creo que el mejor juego de Pokémon ha sido, con diferencia del SoulSilver. Y actualmente puedo decir que el Escarlata y el Púrpura es muy buen juego, está muy bien planteado. Pero creo que todavía le falta un poquito para alcanzar el Pokémon oro. Bueno, es más, si hubieran puesto alguna otra región, o que sea si me hubieras puesto un DLC de 5 o 10 euros de poder ir a otra región, incluso te lo podría poner al nivel. Pero claro, al final como ahora mismo Nintendo se está encareciendo el producto un montón. O sea, un DLC te cuesta 24 euros y el juego de Pokémon a mí me costó 60 euros pillarlo de salida. Y pues entonces ya te estás gastando 84 euros en juego y DLC. Y es un pastón para la cantidad de errores que tiene el juego y tal. Que es lo que yo creo que se viene quejando siempre la gente con Pokémon de último. Que pasó con Espada Escudo, que pasó con el Arceus. Y son cositas que tiene que trabajar Nintendo. Sí, es que... Pero al fin y al cabo ya estamos otra vez en lo mismo. Te gastas 75 euros en un juego, 70, los que sean. Pero ya te tienes que gastar otros 25 para un DLC. Porque ya sea por errores, ya sea por X cosas, ya más dinero, ¿sabes? Y al fin y al cabo, ¿no te renta a gastarte 100 pavos en un juego de Pokémon, por ejemplo? Hombre, a mí, 100 euros no. Pero si tú me dices que me cuesta 60, pero son 60 euros bien invertidos. A nivel de que, coño, no hay errores. Está muy bien el juego. Te saco un DLC, pero te lo saco gratis. Pues te lo pago con gusto, ¿sabes? Porque, coño, no sé. Has cuidado la imagen del juego. Que yo creo que eso es lo que pasó con el Elden. El Elden Ring, un juego que cuesta... No sé si has jugado algún juego de estos, Elden Ring, Bloodborne o algo de este estilo. Elden Ring, sí. No mucho, no me he terminado de convencer, pero sí. Bueno, por ejemplo, para mí, el Elden Ring es un juego que, para lo que cuesta, está bien hecho. Me refiero, no tiene prácticamente errores. Obviamente tiene errores, porque es casi imposible sacar un juego sin bugs. O sea, vamos a ver. No tiene casi errores. La banda sonora es muy buena. Luego te sacan un DLC y te lo sacan gratis. Porque el primer DLC que, no sé qué te metía, que era creo todo el modo online nuevo y todo el rollo de esto, es gratis. Tienes un montón de objetos. Tienes un montón de armas. Te puedes hacer un montón de build. 200.000 bosses diferentes. Bueno, pues te pagas tus 60 euritos y te quedas como un señor... Que creo que no me... Yo creo que no fueron ni 60, creo que fueron 50 y algo. A mí creo que me costó 56, 57 euros. Pues te los pago con gusto, tío. Y el juego lo disfruto, porque es un juego que disfrutas. Tienes horas y horas y horas. Tienes su modo online y... No sé. Entonces, yo qué sé. Sí soy partidario de eso. Yo es que ahora mismo te diría que lo que más... Quitando de juegos tipo Valorant y demás. Lo que más hay que disfrutar, tío, es el modo historia. Sí. Yo creo que se ha perdido ya eso, eh. O vamos, yo... O sea, tú antes te comprabas el Pokémon o el Mario Bros. O el Mario Kart, te da igual. Cualquiera de esos tres. Y te lo comprabas por el modo historia. Por coger y decir... O cuando, ¿no? Vamos a ver cuánto me cuesta pasármelo, cuánto tardo, tal... La verdad que eso a lo mismo se pierde. Sí. Sacaron PvP y todo eso, para mi parecer, yo creo que tiene la culpa el ser competitivo. O sea, en el momento en el que te compras un juego de Pokémon, pero te metes en el mundillo de competitivo, yo creo que no disfrutas el juego. No porque pasas a un plano de tener que buscar lo mejor, hacerlo lo mejor y ganar y ganar. O sea, porque obviamente yo no... Para mí no es lo mismo jugarme un juego competitivo. En el caso de Pokémon, ¿no? No es lo mismo jugar competitivo que jugar la misma historia. O sea, ya lo último que jugué de competitivo, en plan en serio, fue el año pasado con el Pokémon Espada y Escudo, que jugué competitivo hasta llegar a la liga más alta y ponerme en el top mil o algo así, me puse en el top mil y dejé de jugar. Y no es nada comparado jugar competitivo, porque tienes esa cosa de joder o fallas algo y ya te cabreas, tal, a jugarte tu modo de historia tranquilito. O sea, yo me pegaba mis directos de 12 horas con el Pokémon Escarlata Púrpura, 12 horas jugando a Pokémon tranquilito, hablando con el chat, capturando, tal, riéndome. En cambio, cuando juego competitivo, estoy dos horas jugando competitivo porque es que si no, no puedo más. Claro, es que el mental es muy importante. O sea, tú en el momento en el que te compras un juego, ya... A ver, que la gente es competitiva de por sí. O sea, y todo el mundo... Y a todos nos gusta ganar y todos queremos pasarnos el juego a la primera o disfrutar el juego. Vale, pero en el momento en el que te compras un juego en el que hay solo competición, que ya sea el FIFA... El FIFA tú entras en el Ultimate Team... Vale, que sí, que tiene el Volta, que es muy buena parte del juego, por cierto. Es... la verdad que es de lo... De lo más infravaluado que tiene, sinceramente. Que sea así, tipo FIFA Street y demás. Pero de fútbol sala. Y... En el momento en el que te compras, por ejemplo, un FIFA... Ya dices... Hostia, es que... Es... Encima... Pay to win. O sea, que o pagas o no... O no ganas. O sea, cuanto más pasta tienes, pues, lógicamente, más cosas puedes conseguir en el juego. Y entras en un bucle de 30 partidos, 20, no sé cuántos eran, en el que tienes que conseguir ganar, pues... Yo qué sé, primero 8 te dan X recompensas, primero 12 y te dan X recompensas. Yo el FIFA dejé de jugarlo porque no me divertía. Aparte de que... De que, joder, todos los años es el mismo, ¿sabes? Eso es verdad. Te cambian... En el Ultimate Team sí que te cambian algunas cosillas y demás. Pero, joder, al fin y al cabo es todo lo mismo. Yo dejé de jugarlo por la competición. Me tocó los cojones, sinceramente. Mi hermano juega mucho FIFA, juega mucho Ultimate Team y mi hermano está todo el día cabreado, ¿eh? La juega para cabrearse, prácticamente. O sea, entras, juegas un partido y ya está cabreado ya en el partido. Sí, sí, y luego es que lo pasas mal, lo pasas mal. Tú vas por la calle o lo que sea y, joder, necesitas desconectar del juego. Yo me compro un juego o me descargo un juego, ya sea en el móvil, para pasármelo bien, no para pasármelo mal. Y en el FIFA es lo que me pasó. Yo en el FIFA salí cabreado, muy cabreado. Pero bueno, a ver, el FIFA es un juego que también tiene cosas buenas, ¿sabes? Tiene lo de clubes pro, que juegas con tus colegas y juegas a echarte las risas. O el modo carrera, que te creas un... El típico meme este de... Voy a crear un modo carrera... Realista. Realista. Y luego estás con el Betis y tienes... A Messi, a Cristiano, a Neymar. A Neymar, a Mbappé, a Haaland, a Kanté y demás. Yo he de decir que de eso no peco, porque yo cuando juego mi modo carrera, me juego mi modo carrera tranquilito a largo plazo y la verdad que yo de eso sí que no peco. Pero la verdad que yo el FIFA ya... A ver, el FIFA del año pasado sí lo jugué bastante en Ultimate Team. De hecho, jugué muchísimo Ultimate Team. Hasta el final del juego prácticamente estuve jugando Ultimate Team. Pero este FIFA, por ejemplo, estuve jugando los dos o tres primeros meses, me cansé y solo juego modo carrera. O sea, solo he jugado modo carrera y clubes pro. O sea, ya llega un punto en el que te cansa el FIFA competitivo. El FUT Champions al final te cansa. Sí. Prácticamente dejé de jugar por eso, no por otra cosa. Te cansa porque te cabreas, luego... Yo no sé. No tienes la cabeza donde tienes que estar, ¿sabes? Es una mierda. Sí. Pero bueno, es lo que tienen los juegos competitivos. Bueno, vamos a pasar un poquito a otra pregunta para no alargar tampoco esto. Y me gustaría saber ahora mismo cuál es tu, actualmente, ¿vale? ¿Cuál es tu género favorito de videojuegos? Buah. Pues no te sabría decir. Porque es que ahora mismo solo juego Valorant. Solo juego un shooter. ¿Y es el único shooter que ha jugado? No, a ver, he jugado al Call of Duty Black Ops 2. La típica. Sí, al Ghost. Al Black Ops normal. Model Warfare. Pero ahora mismo solo juego shooter. ¿Y en general qué es lo que más has jugado a lo largo de tu trayectoria en los videojuegos? ¿Lan shooters, acción, arcade, plataforma? Yo lo más que he jugado ha sido a Pokémon. Y ya te lo digo. Entonces, no sé cómo categorizarlo. Imagino como a... Creo que es un RPG o un M... Un RPG, ¿no? Creo que es RPG. Sí, pues yo la verdad que he jugado mucho Pokémon, mucho Mario Bros. y bueno, ahora que están con el Zelda, que han sacado un juego de no sé qué. Sí, van a sacar el nuevo Zelda ahora dentro de poquito, creo que. Pues aviso de que no he jugado nunca ningún Zelda. Yo tampoco. Yo tampoco. O sea, es más, me funarán o lo que sea, pero me parece un poco... Sobrevalorado, dilo, dilo. Está sobrevalorado, está. Está sobrevalorado, sí señor. Juego, juego. Dos minutos y me cansé. Que lógicamente, pues no voy a decir, hostia, pues es que está sobrevalorado por jugar dos minutos un juego, lógicamente. Pero a mí, personalmente, el diseño del juego no me gusta. A mí. Yo jugué el Zelda, el de Zelda chiquitito, de Nintendo, que no sé cómo se llama Zelda, y el Twilight Princess. Y lo jugué entero y me gustaron, la verdad. No puede ser que no me gustaran. Y Zelda es una buena saga de juegos. Pero para mí, el fandom de Zelda lo tiene en un... Es como el fandom de Dark Souls, lo mismo. Aquí arriba, aquí arriba. Cuando juego, lo mejor está aquí. O sea, es un buen juego. Los Dark Souls son buenos juegos, pero no están ahí arriba, no son los mejores juegos que existen. Y el Zelda lo mismo. O sea, lo mismo. Pero es lo que pasa con el fandom tóxico, o sea... Sí, sí, sí. Que no digo que el Zelda tenga un fandom tóxico, igual sí, ¿eh? No lo sé, lo desconozco porque no lo sé. Pero en el fandom tóxico, o sea, como que te pone... Ya sea un videojuego o una serie, un anime, lo que sea. Sí, sí, cualquier cosa. O sea, te da igual. Te da igual. Yo he tenido colegas que me han puesto juegos así y jugarlos yo y digo... Es normalito, está bien el juego, pero tampoco a lo exagerado, ¿sabes? No, hombre, también eso es el caso de ser objetivo o no. O sea, al final es como yo con el Pokémon... O sea, yo no podría ser objetivo y decir, no, el mejor juego de Pokémon de la historia es el Pokémon Diamante. ¿Por qué? Porque yo tengo mis raíces ahí y tal, tal. Pero el mejor juego de la historia de Pokémon, perdona, y yo creo que concordamos todos, es el Pokémon Plata y el Pokémon Oros, el SoulSilver y tal. Son los mejores juegos. Yo qué sé. Igual que Series. Series yo tampoco. Yo te diría que Series no podría clasificarte ninguna como mejor o como peor. Te podría decir, a lo mejor, cuál es mi serie favorita y la que más disfruté yo. Pero yo qué sé. Hay cosas que tú no puedes catalogar. El juego de Pokémon sí que lo puedes catalogar porque es el único que tiene una serie de cosas que los otros no tienen. Eso es. Así de simple. O sea, por ejemplo, otro juego que puede ser el mejor juego de la historia de Pokémon puede ser Rubio Omega Zafiro Alpha. Porque tú ese juego te lo pasas y casi sin necesidad de tener amigos ni nada, te puedes completar. Tú quedes tranquilito capturando cosas en los juegos porque están todos los Pokémon en los juegos. Hay de, a lo mejor, 30 legendarios, habían 20. Y los otros eran por eventos, ¿sabes? Que son facts. No es que me lo inventen, no. Es que es. Punto. Y luego también es que mucha gente... Eso Nintendo lo hizo muy bien. Porque te sacó el rubí hace 20 años, en 2007. Bueno, hace un poquito menos. 15 años, 13 años, lo que sea. Pero es que luego dices, joder, te han sacado un remake que podía haberle salido muy mal y le salió bien. Y lo hicieron bien. No como con la mierda que hicieron con el de Matiparla, que ha sido una puta mierda. Eso es. Eso es. Igual que lo de... Loro y el Plata. O sea, pudieron... Pudieron hacer un juego de puta mierda y al final le salió también muy bien, la verdad. Y ese yo creo que podía haber salido mucho mejor. En plan, tiene muchas cosas, pero podía haber salido mejor. Es que tiene cosas en plan, cosas que la gente no sabe. Como por ejemplo que tú en ese juego podías tener un huevo. Para la gente que no sabe de Pokémon, pues esto le dirá, pues ni puta idea. Pero tú en ese juego podías tener un huevo de un Parkia, un Dialga, un Geratina. Si tú ibas con una Zeus a esto de los Unou, te daban un huevo de eso. Te aparecía una cinemática y todo guapa, tal, tal, tal. Y te regalaban un huevo de tal. Eso no lo tienes en ningún otro juego. Y lo del Manafi, tío. O sea, yo con el Manafi me quedé flipando. Puedes capturar a Rikuasa, creo. Puedes ir a por Latias o Latios según el juego. Tienes las aves, tienes los tres perros legendarios. Tienes... ¿Qué más? Creo que podías también según el juego a Brodun o Kyogre. O sea, es que tienes un montón de cosas. Sí, 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 sí. La verdad que se lo sacaron bastante bien. Que ahora tú, suerte... O sea, Pokémon Púrpura y Escarlata. Los dos legendarios pasen. Y no sé si hay un tercero. Creo que... A ver, era estos dos. Y el tercero... No sé si hay tercero ahora mismo. Pero bueno, lo típico. Los dos legendarios pasen. El tercero. Y cuatro Pokémon que son el trío de esa región. No puedes hacer más nada. No puedes capturar ningún otro legendario. O sea, es que yo qué sé. Que son cosas que están ahí en los juegos. Yo qué sé yo. Otros juegos que puedan... Es que claro, como tampoco es que... Los Rays, tío. A mí me gustaron mucho los Rays. La... La mecánica. La mecánica de los Rays me gustaron muchísimo. En el Perla. Yo lo disfruté muchísimo. Yo no... Bueno, en el Perla Diamante Platino... Y bueno, Perla Diamante... Pero suerte... Por ejemplo, si tú llegas a tener el juego original donde eran los Rays, suerte para conseguirlos. Porque tenías que hacer unas cosas que eran un poquito como... No sé, no está en los juegos de Pokémon ya esa dificultad. Ahora mismo un juego de Pokémon es full W y ya está. O sea, no... Sí, ahora es... Pasas las hierbas y ves a los Pokémon en pasar. Y es como... También se ha perdido la dinámica esa de... Joder, necesito... Necesito subir de nivel y te pones a darle a las flechitas y... Y a donde caiga el Pokémon, ¿sabes? Eso también. O el efecto sorpresa. O sea... Ahora, actualmente... Que te salga un Shiny... No es igual de especial como te saliera antes. Primero, porque hay más facilidad. Segundo, porque lo ves... Antes de que te salte en la hierba... Y te sorprende, porque bueno... Vamos a ver, es difícil, pero te sorprende. Pero que te salte por la puta cara en la hierba... Sin tú verlo... Es mucho más... Es el... Pero bueno, que yo que sé... Que al final... El tema... Random y tal... Yo te puedo decir... 20.000 juegos que a mí me gustan... Pero no te puedo decir que es el mejor. Porque el mejor para cada uno es uno y punto. O sea... Eso es así. La opinión de cada uno es esa. Seguramente... Me imagino la respuesta, pero... ¿Cuál es el juego que más te ha emocionado jugar? Que más... Que tú lo recuerdas y dices... Que no tiene por qué ser tu juego favorito, ¿vale? Porque hay veces que mi juego favorito es este... Pero... Tengo unos recuerdos muy especiales... De otro juego. Entonces... ¿Cuál es el juego que más... Te ha emocionado jugarlo y completarlo? Buah. Yo te diría el Pokémon Rojo Fuego. Que fue el primero, ¿no? Que me dijiste... El primero. El primero. A mí el Rojo Fuego me pareció un juegazo. No a la altura de... El Diamante y Perla. Porque además esa región fue la que más me gustó. Pero en el Rojo Fuego, tío... El completarlo. Que tendría cinco años. A mí me marcó bastante. Porque fue como... Joder. He pasado mi primer juego, ¿sabes? Claro. Hombre, al final ese recuerdo especial... Hombre, ya te digo. Para mí... O sea, mi juego favorito... Es el Horizon. ¿Vale? El de la Play. El exclusivo de Play 4. El Horizon en el 1. Es mi juego favorito. Pero... No es el juego que más... Que el juego más... Más emocionante que me ha pasado. Para mí el juego más emotivo. Y el juego que más me ha marcado pasarme. No sé si sabes cuál es. Porque es como un juego así muy... Como de nicho. Por lo menos yo creo que es como de nicho. Es el Senuas. El Senuas Hellblade. No sé cuál es. Bueno, te hago un resumen rápido. Vale. Te metes en el papel de una chica que es esquizofrénica. Y está en busca de la persona que mató a su amado. Entonces... Tú eres la chica. Y mientras tú te vas pasando el juego, vas escuchando voces. Tú tienes que usar unos cascos buenos sí o sí en ese juego. Y mientras tú vas pasando el juego, vas escuchando voces todo el rato. Y está conseguido muy bien. Tú... El sonido hace el efecto de 360, ¿sabes? Como estás escuchando así en toda la cabeza. Y las voces te van guiando. O te van incluso mintiendo. Cuando estás en combate, las voces te dicen cuidado. O te dicen cosas en plan de perdedor. Vas a palmar. Cosas así. Y te hace meterte un montón en el papel de lo que es la tía. Y la historia, cuando acaba, da un plot twist que es literalmente una locura. Entonces, si no te lo has jugado, te lo recomiendo. Está para PC, ¿vale? Y ahora mismo creo que está bastante baratito. Porque este es un juego de hace ya 6, 7 años. Y si no te lo quieres comprar, seguro que pirata está. Pero bueno. Y muy recomendado. Un juegazo. Mi segundo juego favorito. Y el más emotivo que me he jugado hasta la fecha. Hostia. Pues igual me lo descargo y me lo paso, tío. Eso tiene buena pinta. La verdad. Yo doy el dato. No digo que sea el mejor juego. Pero posiblemente uno de los mejores juegos de la historia sí es. Y no solo porque se va bien gráficamente. O porque los controles sean buenos y simples. El combate está bien. Tienes puzzles ahí también más o menos. No son difíciles, pero están curraditos. Y lo que es la historia del juego. Que es la esencia. Al final la esencia de un juego es la historia de la banda sonora. Listo. Y la banda sonora es brutal. Mi banda sonora favorita está de ese juego junto con el Blasphemus. Son las dos más mejores bandas sonoras para mí. Y es una locura la banda sonora de ese juego también. O sea, y al final está ambientado en una época celta vikinga. Así es una locura. Juegos muy, muy bonitos y muy emotivos. Te lo has pasado más de una vez. Sí. Es el único juego. A mí no me gusta pasarme los juegos más de una vez. Y es el único juego que me ha pasado dos o tres veces. El único. Y no va a haber otro juego. Bueno, mentira. Miento. El Pokémon cuando era pequeño me lo pasaría 20 veces. Pero hablando actualmente, yo no repito series, no repito películas y no repito juegos. Porque pienso que pierde la esencia de lo que es la película cuando la ves una vez. O el juego, lo que sea. Y es el único juego que me lo he pasado varias veces. Es que se me ponen los pelos de punta, te lo juro, tío. Es el único juego que me he pasado varias veces y lo he disfrutado como un peque. Desde principio al final. Sabiendo lo que iba a pasar y todo. Hostia, hostia, qué locura. O sea, te lo recomiendo ahora tú. Bueno, pues como tú quieras. Pero yo, recomendado. ¿Juego más épico que hayas jugado? ¿Juego más épico? Pues no sé si te refieres más épico. ¿Épico a qué te refieres? Épico de emocionante, de principio a fin. Épico en plan de esas peleas que tú dices, Dios, recuerdo cómo era el sistema de combate, me vuelvo loco. Por ejemplo, para mí, el juego más épico que me he pasado es el God of War. El God of War, el de Play 4. Pero juega eso y las batallas son épicas, la historia es épica, los efectos de sonido son brutales, los combos son muy épicos también. Para mí el más épico es ese. Buah, es que más épico no lo sé, pero es que más épico no te sabría decir ninguno. Pero por decir uno te voy a decir el Xenoverse. El Dragon Ball Xenoverse. ¿El 1? El 1. El 1 recuerdo pasármelo. Hombre, si te metes... Claro, yo también, depende de la edad, porque yo qué sé, yo recuerdo pasarme ese juego. No soy fan de Dragon Ball, que conste. ¿No? No. No me he visto la serie ni nada, pero me compré el juego porque me gustó la dinámica. Eso de que viajes al pasado y por ahí, me gustó mucho. Y yo tenía un colega que me dijo, joder, cómpratelo, tal, no sé qué. Y al final me lo compré y lo disfruté bastante. Lo disfruté muchísimo. Yo el 1 no me lo pasé, pero sí me acuerdo de verlo. De hecho, creo que se lo vi a Willy o a Vegetta. Uno de los dos se lo vi, no recuerdo. Y después, cuando salió el 2, me lo pillé con mi hermano y nos lo pasamos los dos. Creo que fue el último juego que nos pasamos los dos juntos. Y yo me acuerdo de esos combates y después del postgame. La verdad que es un juego que le tengo cariño. No hasta un punto tan top, pero sí es un juego que le tengo bastante cariño. Lo recuerdo con esta ilusión. Y que sí es verdad que sí que puedo decir que era épico también. Pero bueno, es que yo para mí, el God of War, es que lo que es el God of War. Es que yo no jugué en ninguno de esos. God of War y Sol no he jugado uno. ¿Qué? El 2 no. El Ragnarok no, el anterior. El del niño. Y juega eso. También un juega eso recomendado. Si te lo quieres jugar, está en PC también. Es muy recomendado. Juego que más has esperado y que más está decepcionado. Pero en plan, que más hayas esperado, que hayas dicho, Dios, quiero que salga tal, tal. Y cuando sale, dices, ¿pero qué mierda es esta? Fall Guys. Fall Guys. ¿Y qué es lo que te hizo decir qué mierda? No sé yo, para mí, es verdad que yo no era un juego que lo esperaba mucho. No tenía ese hype. Pero coño, para jugar con los colegas y tal. Sí. Pues porque la gente es muy tóxica, tío. En el momento en el que hay un juego en el que la toxicidad abunda, me tira para atrás. O sea, en general por la comunidad. Yo al Fall Guys lo juego, sinceramente. Me gusta mucho jugarlo. También juego el Stambert. Así como Gato. Pero es un juego que sí que esperaba bastante y al final me acabo decepcionando. Por la toxicidad que hay. Pues yo no sabía decirte, por ejemplo, en mi caso. Porque... Al fin y al cabo siempre te puedo decir, hostia, es que por toxicidad igual el Valorant. Pero es que el Valorant lo empezó hace dos meses. El Valorant lleva cuatro años jugando la gente. Yo al segundo año ya estaba quemado del Valorant, ¿eh? Yo al segundo año ya estaba cansado. Yo me acuerdo de hacer directos de Road to Oro. En mi segunda season jugando en serio. Llegar a plata 3. Llegar a plata 3 a 20 puntos y dejarlo. Porque estaba cansado. Game tras game un troll, otro troll, un smurf en el otro equipo. Mi equipo todo el rato dice, no, es que no se va a ganar. Surrender, surrender, pa, me voy a fecar. Dije, paso. Que total, la misma mierda pasa en el LoL y sigo jugando, ¿sabes? Porque el LoL es peor todavía para mí. Sí, pues yo es que el Valorant me divierto. Porque juego compes con mis colegas. Eso es lo bueno. Solo juego compes con mis colegas. Y cuando no juego compes, pues uno competitivo, un modo rápido, me pongo ahí a medio rolear. Le voy a hacerle preguntas random a la peña. Porque yo veo mucho a TheGames. Sí, ¿sabes? Y me molan las preguntas que hace. Y entonces pues yo me pongo ahí como a medio rolear, ¿sabes? Yo qué sé. Y la verdad que he encontrado gente maja. Gente maja que ha estado... Bueno, hasta me agregaron en disco y por ahí gente. La semana pasada tres. Y digo, vale, pues nada. Yo tengo alguno que otro agregado también. No colega, colega. Pero que conocí por el Valorant y nos hablamos de vez en cuando. La verdad. O sea, para mí los videojuegos tienen esa capacidad. De hacerte encontrar gente a pesar de que no está presente físicamente. Y entablar una relación de amistad muy buena. O sea, yo he tenido gente que ya por cosas y tal no nos hablamos. Porque distancia está igual. Pero hay gente de estar un año entero hablando todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo cuál? Porque, no sé, la gente se cree. Muchas personas que no juegan a videojuegos. O que no están acostumbradas a mantener relaciones a distancia de amistad. Se piensa que es difícil. En realidad una amistad es tener a un tío a tu lado o una tía. Que si estás mal te pregunta qué tal estás. Con el que puedas contar palabras y cosas y tal. Y yo creo que con el Valorant, con el LOD. Con cualquier juego multi puedes encontrar a esa persona. Es difícil porque te tocan en 90% de las partidas gilipollas. Pero cuando cuadras una buena partida y te sale gente tal. Pues coño dices, joder, mola. O sea, de los 220 seguidores que tengo en Twitch. 180 tranquilamente pudieron ser gente que me encontraba por el Valorant. Sí, sí. A ver, son juegos que al fin y al cabo es multiplayer. Entonces, pues, el LoL, por ejemplo, no tiene eso del chat de voz. En el Valorant lo quisieron poner y a mí me parece un puntazo. Yo te puedo asegurar. Aparte de que no entiendo el LoL. He jugado 5 partidas o 10 de mi vida. Y no me lo paso bien. En el Valorant me pongo a jugar yo solo. Y si veo que la partida va muy mal o lo que sea, me pongo ahí a hacer gilipollas. Y ya está. Pero claro, me pongo a hacer gilipollas en modo rápido. En lo competitivo, como mucho. Claro, claro, claro. Pero no en una comp, por ejemplo. También es que yo solo compes no juego. La gente debe aprender a hacer eso, ¿eh? Porque a mí no me atrae eso de ponerme a mi tanta presión, ¿sabes? Ya. La gente debería aprender a hacer eso. Tengo ganas de jugar, pero no quiero jugar en serio, no me meto a Ranked. Que hay gente que literalmente entra a un game, pum, Ranked. De una, me la pela. Esté mal, esté bien, no me importa. O me quedan 10 minutos, entro a una Ranked y me la pela. Y me voy a afectar. O sea, cosas de esas. Eso es lo que hace mucho la gente. Y la gente debería aprender a pensar un poquito más en los demás también. O sea, no sé. En fin, al final, los juegos multijugadores online son prácticamente todos iguales. Y yo qué sé. Eso tiene que mejorarlo. Y sobre el chat de voz. Al LOL, a mí no se me ocurriría meter un chat de voz al LOL público. Pero ni de coña. O sea, si ya la cantidad de insultos, de deseos de muerte, de cosas que hay. En el chat de texto. En el chat de texto. Yo no quiero imaginar las locuras que pasarían en un chat de voz del League of Legends. O sea, no quiero. No quiero, no quiero. Yo me quedo con el Discord y ya está. O sea, ni de coña. ¿Juego qué más horas has echado? FIFA. FIFA. Sí, pero sin pensar mucho. O sea, FIFA sí o sí. FIFA. ¿Cuántos años llevas jugando FIFA? En plan, ¿cuándo empezaste? Llevo desde el 19 jugando. Desde el 19. O sea, edición tras edición. 19, 20, 21 y 22. ¿Sabes? 23 no me lo he comprado. Pero, por ejemplo... A ver, también te digo es que... A mí me he pillado en una época... En la que pilló cuarentena. En la que pilló cuarentena. Y no se podía hacer otra cosa. Y yo tenía el FIFA comprado. Y entonces era full FIFA. Me levantaba FIFA. Me levantaba FIFA. Me levantaba FIFA. ¿Sabes? Y... Claro. Pues en cuarentena, por ejemplo. Yo me acuerdo el día que nos confinaron. Que nos dijeron... Que nos dijeron... A partida del lunes... Confinos todo el mundo en casa. No sé qué tal. Vale, pues yo ese fin de semana... Recuerdo haber jugado como 30 horas. Diarias. O sea, 30 horas... Ese fin de semana, perdón. Diarias. Bastante... ¿Hasta durmiendo? Bastante... Bastante fail, ¿no? Pero... 30 horas al... En ese fin de semana. Claro. Y llega el lunes y dicen... No, es que estás confinado... 15 días. Luego otros 15 días. Luego otros 15 días. Y ya te quedas así como diciendo... Joder, pues... Es que estoy jugando... Estoy jugando al FIFA y cuando me canso... Juego al parchís. O sea... ¿Sabes? Bueno, yo al FIFA no lo tengo tanto. Yo sinceramente supongo que el juego que más horas le he dedicado... Será al LOL o al Pokémon. Una de dos. Porque es lo que más he jugado a largo. Al final yo te digo, los juegos... Me los paso y no los juego más. Entonces no puedo decirte... Pero bueno. Juego que te hace perder la noción del tiempo. Juego que tú juegues y... Cuando mires la hora otra vez digas... Hostia. Que llevo... 10 horas jugando. Buah. Es que... A ver. Esto es... Esto es complicado, ¿eh? Porque es que... En Valorant me ha pasado... De estar con mis colegas... Un sábado por la tarde a las 5 de la tarde... Y echarme a las 5 de la mañana. Con los mismos colegas. O sea... Eso nos ha pasado. Pero es que... Un juego... En el que... En el que... Podría pasar eso... Sería el Gambits. O sea... El puto juego es... Ser... Monigotes de plastilina, tío... Y meter cabezazos y agarrar a la peña. O sea, yo creo que... Ese juego si se lo compraran mis colegas... Nos podríamos pegar... 15 horas... Tranquilamente... Que no pasaría nada. Yo cuarentena... El Gambits no es el juego que más me ha hecho perder... Que me haya pasado eso... Pero yo recuerdo cuarentena... Con mi hermano... Tenerlo y un par de colegas... Y... Y a lo mejor empezar a jugar a las 8 de la noche... Y a las 5 de la mañana salir mis padres a echarnos la bronca... Porque estábamos riéndonos muy fuerte... Y decirnos a sobarla ya... O sea... Tengo un muy buen recuerdo de eso ya... Porque... Un juego muy risa... Que es muy recomendado para jugar con los colegas... Está muy bien. Con tus colegas, sí, sí, sí... Pero el juego que más me ha hecho perder la noción es el Civilization... El último Civilization... Joder... En cuarentena lo pusieron gratis... Y yo recuerdo un día que... No había nadie en el Discord... Empezar a las 2 de la tarde... Pero tal cual... O sea, tal cual... A las 2 de la tarde... Y cuando vuelvo a mirar la hora... A las 5 de la mañana... Sin levantarme del sitio... Sin ir al baño... Sin comer... Nada... Desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana... Y yo no recuerdo... Si me hablaron... Si no hablaron... Yo cogía el móvil... Y me empecé a contestar el mensaje y todo... Pero en ese día yo no hablé con nadie... Y desde entonces dije... Se acabó el Civilization... Más nunca... O sea... Desde ese momento no juego al Civilization ya... Sí... Porque tú imagínate... Es que imagínate... Desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana... Sin moverme a la silla... Sin hablar... Sin nada... No sé... No me pregunté por qué... Pero perdí la noción del tiempo jugando Civilization... Joder... Es que es normal... Es que... Tú cuando te enganchas en un juego... Tío... O sea... No sé si te ha pasado... Con solo ese juego... O con varios juegos a la vez... O sea... Del palo... Joder... Me canso de este juego... Pero me voy a poner a jugar a otro... Y... Y de repente que es en las... 5 de la mañana... Y te habías puesto... Pues yo qué sé... En las 2 de la tarde como dices tú... Y dices... ¿Qué ha pasado? Pero si... Han pasado 18 horas y... Y no sé qué... Con mi vida... ¿Sabes? O sea... O sea... Y de repente... Tener el teléfono y decir... Joder... 800 mensajes... Tú me cago en mi puta vida... ¿Sabes? Sí, sí, sí... Y decir... Es decir... Joder... Y... Y ahora voy a contestar a todos... Cojones... Me levanto mañana... A las 10... 12 de la noche... De la mañana... Pues mañana contestaré... Sí, sí, sí... ¿Sabes? A ver... Tan hardcore... Solo me ha pasado con el Civilization... Luego sí... Casos puntuales como el Gambis... Cuando mi primer modo carrera de FIFA... Recuerdo de empezar... Yo qué sé... El modo carrera a las 9 por probar... Y acostarme a las 4 de la mañana... Pero son casos más tal... Pero tan, tan... Darko como ese... Solo me ha pasado ahí... O sea... De hecho... Es que perdí 10 horas... 10 horas... Más de 10 horas... Solo jugando un juego... Tío... Quieras que no... Aunque estuviéramos en cuarentena... Menos mal que fue en cuarentena... Y no fue... Fuera de cuarentena... Porque si no... Vamos... Hubieran muerto ese día... Pero bueno... Claro... Eh... ¿Cuál es tu generación favorita de juegos? En plan... ¿Qué época recuerdas con más cariño? Me imagino... Ya me imagino cuál será... Pero... Entre el 2005... Y 2012... Nintendo... DS... Playstation 2... 3... Un Nintendo... Eh... Luego también... Por ejemplo... Juegos de la Wii... Juegos de la Wii... Juegos de una puta barbaridad... Al Wii Sport... Cuando venían mis colegas... O sea... Es... Wii Sport es mítico... Wii es revolución... Para mí la Wii es una revolución total... Y de esquina... Pero es que macho... Hay gente... O sea... Ahora mismo no se utiliza tanto... Pero tú estás en casa con unos colegas... Y si no hay una puta Wii... Como que te sientes raro tío... El otro día... El otro día estaba con mis colegas... En... En... En casa de una amiga... Y nos pusimos a jugar al Jazz Dance... Que sí... Es que la Wii... Es memorable... O sea... No he bailado en mi vida... Parecía un pato mareado... Pero macho... Al Jazz Dance... Al Wii Sport... Eh... Mario Kart... Y te la pela... O sea... Tenemos 24... 23 años... 25... Los que sean... Pero es que... Si no hay una puta Wii... Es como estar en el bar... Y no tener una baraja de cartas... Sí, sí, sí... Pero es que... Es que la Wii... Es... Yo creo que... La Wii es la única consola... Que yo recuerdo... Que sea capaz de levantar... O de hacer que una persona... De más de 30... 40 años... Jugar... O sea... Yo recuerdo... De... De hasta con... De hasta con mis... De mis abuelos... Y mis tíos abuelos... Jugar a la Wii... A la Wii Sport... A los bolos... A... A... Al béisbol... Al tennis... Es que no sé... El Wii Sport tenía juegos... Y sobre todo... Muchos multijugadores... El Mario Kart... Es un juego de Wii... Que todo el mundo habrá jugado seguro... El Mario de la Wii... Cuatro personas jugando en la misma pantalla... Sin estar partida... Eso es una locura también... O sea... Yo para mí la Wii... Es un muy buen recuerdo... De hecho... Mi... La época más... Más memorable para mí... Yo creo que es la Wii... Nintendo Wii... O sea... Nintendo Wii... Me refiero a Nintendo DS y Wii... Sí... La Wii también es Nintendo... Sí... La Wii también es Nintendo... O sea... Aclaré porque... Claro... La Wii se llama... Nintendo Wii... Sí... Y como dije... El Nintendo... Entonces claro... La Nintendo DS y la Wii... Fueron las dos consolas... Sí... Que marcaron mi infancia... Con diferencia... O sea... Lástima... Que en la Wii no saliera... Ninguna generación... Ningún juego generacional de Pokémon... Que salía solo el Poké Park... Y el Battle Revolution... Que es Battle Revolution... Ojito también... Battle Revolution es un juegazo... Y el Smash Bros... También... El Smash Bros... Madre mía... Yo recuerdo... Yo me pongo esa intro... Y... Uf... Que te meten ahí... Por... De Mario... De... De anime... De... Todo... De todo... Para mí la Wii... De los mejores... De las mejores consolas también... Aparte de que... Si... Ahora que la Wii ya no tiene soporte... Y nada... Tú pirateas la Wii... Y tienes ahí... Una Wii... Una Nintendo Gamecube... Una Nintendo DS... Eh... Sabes... Puedes meter millones de emuladores... Y... Pues hace un momento... Yo me acuerdo que... Es que yo me acuerdo de ver hasta películas en la Wii... Sí, sí, sí... O sea... Para mí la Wii... Top... Si hiciéramos un top de consolas ahora mismo... La Wii posiblemente estuviera en el top 1... O sea... Wii... Nintendo DS... Seguramente... Yo top 1 no... Porque... Al fin y al cabo... Eh... Con tus colegas... Eh... Muy bien... A mí me gustaba mucho la consola... Pero... Pero solo te aburrías, eh... Depende del juego... Ah... A ver... Yo tengo la suerte de que jugaba con mi hermano... Entonces... Al fin y al cabo... No nos aburríamos como tal... Al FIFA 10... O sea... Que salía fuego del balón... Tú chutabas... O sea... Claro... Es que los controles eran... Eran diferentes... Porque... Tú tenías el joystick... Y tenías el mando normal... Sí... Vale... Yo al final... Pro... 2008... Buah... Yo al 2012, tío... O sea... Pero bajaba... Pero es que... Tú en el FIFA... O sea... Tirabas... De la misma forma... Que hacías una cegada... Entonces... Si por ejemplo... Se te adelantaban... Y hacías así... Era como... Joder... Pues yo me expulsaba a otro... ¿Sabes? Ah... Sí... Sí... Porque hay un protocolo... O sea... De hecho... Lo entiendo... Porque yo me acuerdo... Que me pasara eso... Al final... No sé... Bueno... Esto hablando de generaciones... Pero a nivel de consola... Si tuvieras que elegir una consola... Que... Yo tengo claro cuál es la mía... Y creo... Creo que sé cuál es la tuya... Si tuvieras que elegir solo una consola... ¿Cuál elegirías? De todas... La DS normal... Igual que yo... O sea... Estaba claro... Yo me lo imaginaba... Creo que la DS... Es la consola mítica de un crío de nuestra... O sea... De gente de nuestra edad... De entre 20 a 20... No... 20 incluso no... Yo diría de entre 24 a 27 años... Yo creo que la Nintendo... Eh... Nintendo o PSP... Según lo que sea... Pero yo creo que la Nintendo... O sea... La PSP es muy buena... Con el mítico... Con el mítico... Fútbol chapas, tío... Sí... Sí... De hecho la PSP... Eh... Y la Nintendo DS... Las mejores consolas portátiles que han existido en la historia... O sea... Actualmente... Sí... Yo creo que sí... La PSPita no tiene nada que ver con la PSP... Y la Switch tampoco... O sea... Ojo, eh... La Switch es muy buena en consola... Sí, pero... Pero... Compararla con la PSP o con la... O con la DS... Es jodido, eh... Es que para mí... Yo... No sé... Porque a mí... La Switch... La Switch Lite... No... O sea... Es basura... O sea... A mí... La Switch... O sea... La Switch Lite... Es como... No sé... Muy rara, tío... A mí no me... A mí no me termina de convencer... Si te compras la Switch o te compras la normal o te compras la OLED... Pero la normal para tenerla en la pantalla, ¿sabes? Claro... Es como... Joder... No vas a disfrutar el Pokémon Arceus... Viéndolo en una pantalla 2x2... No, claro... O vamos... La pantalla es muy mala... Sí, verdad... No, sí, verdad... Sí, por eso... Por eso... A mí... Jugaron en la Nintendo con la mierda... Sí, eso es... Pero bueno... Luego también... El tema de la suscripción... Que es una puta basura... Pero bueno... Sí, también... Te digo... Nintendo con esta consola hizo muchas cosas mal... Algo que podría haber salido muy bien... Salió medianamente mal... Y por eso te digo que a nivel de consolas portables... Para mí no existe ni una actualmente... Que se compara a la Nintendo y a la PSP... Incluso puedo decirte que la PSP fue mejor que la Nintendo... Pero la Nintendo para mí guarda un lugar muy especial... Porque fue cuando yo empecé... Pues la consola con la que yo empecé después... Porque la Playfall al final fue probar un juego... Pero la consola con la que de verdad empecé fue con la Nintendo DS... Y para mí la Nintendo DS tiene un lugar en el Olimpo... De hecho... En mi casa tiene que estar la Nintendo DS negra esta que tenía todo el mundo... Seguramente... Bueno... Light... Sí... La típica... O sea... Típica... ¿Legra rosa o blanca? Yo la tenía blanca, tío... A mí me quedaron... Me quedó esa cosita de no haberme comprado la rosa... La rosa me gustaba mucho, tío... De pequeño me gustaba mucho... A mí también me gustaba... Pero es que yo tuve dos DS, tío... Tres, contándola de mi hermano... Yo tuve la... Dos Light... Que las sigo teniendo por casa... Porque... Top... Pero es que tuve la primera que sacaron... ¿Qué era? La cuadrada esa gorda, sí... Era cuadrada... Grande... ¿Sabes? Gris... Que es que encima tenías que... Que como... Ay... Era como... Que estaba sujetada por dos anillos, ¿sabes? Sí, vale... Sí me acuerdo... Que esa se rompía en la grapa siempre, ¿no? Creo que lo recuerdo... Sí... A mí se me rompieron ahí... Y ya fue cuando me compré la otra... Pero... O sea, es... Es top... De hecho, la 2DS la tengo también... Porque no me quería comprar la 3DS... Y la 2DS me la compré exclusivamente para el Inazuma Eleven... Inazuma Eleven... Que yo recuerdo jugarlos todos también, creo... Inazuma Eleven otra saga que... No me marcó tanto como Pokémon... Pero otra saga que igual... Si sale el Inazuma que están por sacar ahora para Switch... Me lo voy a comprar seguramente... O sea... Sí, sí, sí... Es como el Pokémon... Es una saga que me la voy a comprar porque me gusta... Porque es mi infancia y porque... Me trae esos recuerdos y tal... Pero bueno... De hecho... Recuerdo... Hablando de lo de las grapas... Recuerdo de jugar a Nintendo con los dedos por encima de la pantalla... Y apretándose atrás para que no se viniera para adelante... O sea... Sí, sí, sí... Era una... Era una puta salvajada, tío... La verdad que yo... Bueno, mi hermano no me acuerdo que... Peleándose con la Nintendo conmigo... Le reventó la... Le arrancó la pantalla de arriba... Y la usábamos de PSP al final después, ¿sabes? O sea... De PSP, de Game Boy... Usábamos la Nintendo de Game Boy... Porque claro... No tenía tapa... Pero podíamos jugar a la Game Boy... Y jugábamos a juegos de Game Boy con la Nintendo... Así que te digo que las consolas de antes están mucho mejor... Ahora que le pase algo de eso a una de las nuevas... A ver qué hace... Me acuerdo de jugar al Mario Kart con la Nintendo sin la parte de arriba... Mirando el mapa abajo... O del Mario Kart... O sea... Ahora mismo pasa eso en... Pero es como los móviles antes... O sea, tú antes con un móvil... Lo tirabas... Un Nokia, me acuerdo... Lo tirabas al suelo y se rompía el suelo... Sí, claro que sí... La BlackBerry... Literalmente... La BlackBerry... Me cago en la puta, tío... O sea... La BlackBerry que eso si no se llevó mínimo 100 golpes en el suelo... Pocos fueron... O sea... Y nunca se rompió... Yo tengo un móvil que es que lo... Lo tiré... Literalmente... De un cuarto piso... Por las escaleras... Y no se hizo nada... Pero nada... Estaban hechos de hierro... Eso estaba hechos de adamantium... Que no es lo mismo... Son móviles... Hostia, chaval... Bueno... Al final... Yo soy partidario de que hay cosas... De que deberíamos de echar un vistazo atrás un poquito... Y de intentar innovar... Pero sin perder la esencia... Porque... Tú no me puedes decir a mí... Que si ya estamos evolucionando... Un móvil ahora se te rompe antes que un... Que un móvil de... O sea... Un móvil ahora se te rompe antes que un móvil de antes... O una consola ahora se te rompe antes que una consola de antes... Al final... ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues... Tirar de bolsillo... O sea... Sí, tirar de bolsillo y también... Que... Los componentes tan... Tampoco eran como antes... Entonces... Pues... Vas un poco... Vas un poco jugando... Tú que... Vamos a ver... Tú que eres informático... O sea... Y yo recuerdo... Que tenías en su época... Una... 970 o algo así... Y yo me acuerdo de tener una 970... Con las 2080 de ahí... Y jugar con una 970... Lo que me salga de los cojones... Ahora... Yo tenía una 1060... Hasta hace poco... Hasta hace un año... Que se me quemó... Y yo no podía jugar a juegos nuevos... Porque la 1060 no me los tiraba... Una 1060 de 6 GB... Y ahora tengo una RX... De AMD de 8 GB... Que me la tengo que cambiar dentro de nada... Porque tampoco me tira casi nada ya... Joder... Pues es que... A ver... Mira... Yo... Básicamente... Eh... Si te puedo asegurar... Eh... Tuve uno en su... En su día... Que me tiraba un juego... Que era... Eh... De Tony Jerry... O sea... Para que tengas una idea... ¿Sabes? Con un Windows Vista... Entonces... Eh... Yo... Con... Cuando empecé ya... La ESO... Cuando empecé ya... La ESO... O sexto de primaria... No me acuerdo... Ya me compré un portátil... Pero claro... Me lo compraron mis padres... Están... O sea... Que lo sigo teniendo por casa... Pero ese es un portátil... Que no me tiraba ningún juego... Entonces yo... Jugar a juegos de PC... Hasta... Este que... Que me compré... Justo un mes... Antes de la cuarentena... No... No he llegado... A jugar a ninguno... Entonces... Eh... Tema gráficas... Sé cómo va... Sé cómo... Sé cómo... Va el mercado... Sé cómo va... Todo... Y sé cómo ha ido antes... Pero... Pero claro... Eh... Antes... Por ejemplo... Mi Toshiba tenía un i3... De... Tercera generación... Igual... No sé... 2013... Imagínate... ¿Sabes? Yo recuerdo jugar al LOL... Con un i5 de segunda generación... Y con la gráfica integrada del procesador... Y actualmente tú... Al LOL... No puedes jugar con... Una gráfica de menos de un giga... Sí... Que es una porquería... Que es una porquería... Una gráfica de un giga la tiene cualquier procesador integrado ahora mismo... Pero la gente que tiene un procesador antiguo... O no tiene gráfica... Ya no lo puede jugar... Entonces... Eso es que al final siempre estamos... Va cambiando... Y... Va a llegar un punto en el que para jugar al LOL... Vas a necesitar una gráfica de 2, 3, 4 gigas... ¿Sabes? Eh... Y eso yo lo digo... Haciendo simil a... El hecho de que... Cada generación que pasa... Eh... Te tienes que cambiar antes... De... De componente... O sea... Yo... ¿Cuánto pasó desde que cambiaran la Play 2 a la Play 3? ¿Cuánto pasó desde que cambiaran de la Play 3 a la Play 4? ¿Cuánto pasó desde que cambiaran la Play 4 a la Play 5? O sea... Si ya han salido noticias de que están trabajando en la Play 6 ya... Pues mira... En la... De Play 1 a Play 2... No tengo ni idea... Play 2 a Play 3... Tampoco tengo ni idea... Pero... Play 3 a Play 4... Creo que... La Play 3 la sacaron sobre el 2012... Y en el 17 ya sacaron la 4... 17... 16... Aproximadamente... Y después... Ya hasta hace un par de años... Que siguen sacando esos mismos juegos de la Play 4... Que están sacando también para la Play 5 o para la Play 3... Pues eso... Por ejemplo... Es algo que... Ahora mismo ya no pueden hacer... Porque... Los juegos que están sacando nuevos para la Play 5... No están bien optimizados para la Play 4... No todos... Pero la mayoría... Pasó con el Cyberpunk... No... Pasó con el Elden Ring... Bien optimizados... No... No deben estar... Porque... A ver... Tú... Te pones a jugar un juego de la Play 3... Te voy a poner un ejemplo... El Xenoverse... El Xenoverse está para la Play 3... Yo me lo compré para la Play 4... Por ejemplo... No es que esté... No es que esté mal optimizado... Es que... La consola... En sí... Es inferior a la 4... Y entonces los gráficos... También disminuyen... Entonces... El multijugador no es... No es igual... Porque... Porque si... Si hubiera un multijugador abierto... No necesitarían... El pagar una suscripción... Porque en la 4... Si que se paga una suscripción... Pero en la 3 no... Por ejemplo... ¿Sabes? Entonces la Play 3... Con la Play 4... No pueden jugar juntos... Porque claro... Si... Tú estás en la Play 3... Pero te sales de la partida... No pasa nada... Al fin y al cabo... Es una partida... Gratuita... O lo que sea... Pero tú en la Play 4... Tú estás pagando una suscripción... Entonces si te sales de la partida... Como que te penalizan... Ya... Sin decirlo... Eh... Para no alargar... Tampoco mucho más el tema... Nos quedan... 3-4 preguntitas... Es verdad que ahora sí... Que nos vamos a meter un poquito... En más opinión personal... Y un poquito más profundo... Ya no es tan generalizado... Y te voy diciendo ya... Que te vayas pensando... Una preguntita... Para que al final... Del podcast... Me la hagas a mí... Porque acuérdate que... Es como... La marca de la casa... ¿Vale? Pregunta de lo que tú quieras... No... No tiene que ver con los videojuegos... Eh... Bueno... Bueno... Primera preguntita profunda... ¿Vale? ¿En qué crees tú... Que los videojuegos actualmente... Nos están ayudando? Comunicación... A nivel de... Eh... Aprender a... A socializar... O... O... O cómo... Sí... Yo creo que ahora mismo... Yo creo que ahora los juegos... Más utilizados... Ya... Pero ya no solo por los juegos... Ya es por todas las plataformas... Y por todas las redes sociales... Que los caracteriza, ¿sabes? Por ejemplo... Me explico... Tú juegas a un juego... Y sabes... Que hay una comunidad... Detrás... Por ejemplo... Me... Me explico más a fondo... Tú si quieres ver... O sea... Tú... Tú antes por ejemplo... Te comprabas un juego... ¿Vale? ¿Qué es lo primero que hacías... Antes de comprárselo... O qué es lo primero que... Que... Que haces... Cuando te estás casando en una... En una parte... Ir a tu youtuber favorito... Y ver... Cómo se lo ha pasado a él... ¿No? Sí... Vale... Pues ahora es lo mismo... Pero en vivo... Entonces... Eh... ¿Qué te ayuda? Pues... Eh... El conocer gente... Conocer gente... Por ejemplo... Tú estás en Twitch... Tranquilamente hablando... ¿Vale? Con un random... Que no conoces de nada... Pero... Pero podéis estar hablando de juegos... Tranquilamente... Que... Que te puedes hacer un amigo... Lo que estábamos hablando antes... Sí... Lo que estábamos hablando antes... Por una comunicación... En el Valorant... Es más fácil... Porque tienes una comunicación... Eh... Verbal... En Twitch... Pues es un random... Que... No... No conoces de nada... Pero... Pero tú puedes tener una comunicación con él... Sobre ese videojuego... Y acabaros llevando bien... O sea... Es... Yo creo que los videojuegos... A día de hoy... Lo que más nos ayuda es... A la comunicación y a pensar... A pensar... Bueno... Sí... Vale... Yo podría decir que sí... Bueno... Yo creo que... Para mí los... Los videojuegos... Vale... Eh... Voy a decir también un poco el aspecto malo... Y es la adicción que tienen... Porque hay algunos videojuegos que son muy adictivos... También depende de la persona... Yo siempre lo he dicho... El control está en la persona... Sí... Pero... Lo que yo sí que creo que están haciendo los videojuegos... Ahora mismo... Aparte de ayudarte a comunicar y tal... Es hacerte... Despejarte... En ocasiones... Muy... Hay gente que como terapia... Por cualquier motivo... Tienen los videojuegos... Porque se despejan... Porque se relajan... Porque les ayudan a... A mover... A mover el cerebro... Y aparte de que... Esto de... La inmersión digital que estamos teniendo actualmente... Están habiendo muchas cosas... O sea... No es un videojuego... Pero actualmente... Eh... Muchas operaciones... Y muchas cosas... Se utilizan en el tema de la inmersión... Y de la realidad virtual... O sea... La realidad virtual es un tema totalmente aparte obviamente... Pero... Vale la pena mencionarlo aquí... Porque... Al final se inventó como... Como videojuego... Como innovación... Como innovación de... Y se usa mucho para operaciones... Para... Para... Para explicar... Y cosas de este estilo... Y al final yo creo que está muy bien... Que todo lo bueno no quita lo malo... Porque para mí los videojuegos... Sí que generan una adicción muy... Muy grande... Si no se aprende a controlar... Sobre todo en edades pequeñas... Como estábamos hablando antes... La pérdida esa de la noción del tiempo... Y cosas de este estilo... Que hay veces que están peor que en otras... Y que hay que aprender a controlar... Pero... Pero yo creo que tienen más cosas buenas que malas... Lo que pasa es que... Hemos llegado en un punto... Donde la gente... Todo el mundo dice... No es que jugar los videojuegos es malo... Porque te hace más tonto... Porque te hace antisocial... Porque te hace más agresivo... Porque no sé qué... Personalmente pienso que eso es más... Porque no se ha generado un control... O un autocontrol en esa persona... Y ha empezado con una edad a lo mejor muy pequeña... Nosotros todos... Nosotros... Yo creo que nuestra... Nuestra gente... O sea la gente de nuestra edad... Empezó siendo muy pequeña a los videojuegos... Pero con un control encima... Porque yo recuerdo que mis padres me controlaban... Lo que jugaba y lo que no... Actualmente un chaval de... Siete años... No tiene ni... Ni con menos... Con seis, cinco años... No tienen control sobre lo que juegan y lo que no... Y claro... Jugar a juegos es sano... Está muy bien... Y te ayuda... Según el juego que juegues... Claro... Y te ayuda mucho... Eso es... Pero con un cierto control... Entonces coño... Yo recuerdo... Es que yo creo que... Yo creo que compartimos... Yo creo que la vamos a compartir... Esa sensación... De estar por la noche jugando... Y tener que esconder la Nintendo bajo la almohada... Porque llegaba mi madre a ver qué estaba haciendo... ¿Sabes? Que tienes ese control encima... No podías jugar los fines de semana... Lo que me diera la gana... Luego en tres semanas... Dos, tres horitas más no podías jugar... Y actualmente eso se ha perdido... Y después de hacer la tarea... Sí... Y después de hacer la tarea... O sea que... Yo creo que... Hemos perdido eso... Y por culpa de haber perdido eso... Y de tener esa libertad tan grande... Es por lo que... Si es verdad que se está haciendo... Las comunidades se están haciendo peor... Los juegos... Están siendo... La gente se está... ¿Cómo se dice? Bueno... Está teniendo esa adicción tan grande... Más a menudo... Se está haciendo... Creer exactamente lo que ve en el juego en la vida real... Pero yo creo que es más por... Por el poco control que hay ahora mismo sobre esa gente... Que por... Que por el juego en sí... ¿Sabes lo que te digo? Sí... Sí... A ver... Yo respecto a lo de la adicción... Estoy de acuerdo contigo... Pero creo que hay un problema... Más grande... Pero que también tiene que ver con la adicción... ¿Sabes? Que es la lootbotiga... Sí... El tema de las lootbos... Cierto, ¿no? Claro... Que es lo que estábamos hablando antes... Tú tienes un... 24... 25 años... 26... 27... Los que sea... Que tú... Si tú tienes una adicción muy grande a un juego... Ya puede ser FIFA... Ya puede ser... Te hablo del FIFA porque... Es un pay to win, ¿vale? Sí, sí, sí... Ya sea Valorant... Ya sea LOL... Ya sea lo que sea... ¿Vale? Que... Los juegos te van a ayudar... Siempre... Que no sean competitivos... Por el mental... Eh... Porque... También sacan skins nuevas y... Joder, necesito comprármelo... Sí... La ludopatía... Es un problema... Que ha causado los juegos... Muy recientemente... Hombre... Hablando de hace... 8 años... Sí, ¿no? Reciente 8 años... Y se han visto noticias de... Pues con el Fortnite... Que yo creo que fue el boom ya de esto de comprar... Los pases y tal... Yo creo que el boom lo tiene el Fortnite... Sí... De niños de 8 años... Que le cogen la tarjeta de crédito al padre o a la madre... Y se gastan 1000 euros... 2000 euros... ¿Sabes? Que... Que dice... Joder... Sí, es verdad... Burradas de dinero... Es un crío que tiene 6 años... O 10... Y no se entera... Pero macho... Para eso necesitas un control... Sí, claro que sí... Entonces es problema de los padres también... Pero claro... No van a hacer un control de tal... De tan... Grande nivel... ¿Sabes? Porque eso a las empresas no les interesa... Que para mí... Igual que por ejemplo cuando te compras un juego... Con la tarjeta de crédito... A través de una página web te llega un mensaje a la cuenta del banco o del móvil... De... Confírmame tu pago no sé qué no sé cuánto... Pues yo creo que eso deberían de ponértelo en los juegos también... Sí, sí, sí... Compras, tío... Que te llegue la aplicación... Y es una manera yo creo bastante fácil y bastante sencilla... De controlar los pagos... Lo que pasa es que... El PIN de la tarjeta... A tomar por culo... El PIN de la tarjeta... Porque claro... Tú le pides una vez a tu madre... El PIN... Y la dejas guardar la tarjeta... Y ya está... Compras cuando te dé la gana... O sea... No te hace falta pedirle otra vez el PIN... Por eso te digo que... El... Como la seguridad está en dos pasos... De Google... Que te llega el mensaje al móvil y es que pone un código... Pues lo mismo pero con el teléfono al que está asociado esa tarjeta... De crédito... Sí... Porque así lo que haces es evitar... Que pasen estas cosas... Y sobre todo a las empresas... No les interesa... ¿Por qué? Porque... Claro... ¿Qué guay es que me hagan un pedido de 40 pavos... Y yo poner en mi... En mi letra pequeña... No se hacen devoluciones... Y me quedo 40 euros... Y si el niño... Fue el niño... Pues fue el niño... A mala suerte... Pero claro... Si son 2.000 pavos... Pues 2.000 pavos que has podido joder a una familia... Prácticamente... Que yo creo que... El 70% de la población... No tiene un sueldo de más de 1.500... 1.400 euros... O sea... Española vamos a decir... No voy a hablar del mundo... Porque si hablamos del mundo entonces tal... Pero a nivel español yo creo que muy pocas personas... Que harán más de 1.200... 1.300 euros... Eso es... El problema es sobre todo... El nivel mental... Y el nivel de... De la ludopatía y la adicción... Yo... Es el primer... Punto que... Que vería yo el problema ahí... Que para mí los juegos son una cosa tan buena... Que jode... Que lo joden... Esta versión... Hay juegos que te dicen que son muy buenos jugarlos... O sea... Yo recuerdo amigos que... Joder juego al Sims 2 horas... El Sims... Que es... Que igual te puede parecer una mierda... O lo que sea... ¿Vale? Pero el Sims te ayuda mucho a... A mantener el control y... Y tienes la cabeza en su sitio... Sí... Coño... Eh... Juegos como... Yo recuerdo el juego de la Nintendo... Un juego que juega mucho el Brain Training... Jodo macho... Es verdad... Sí... Un juego que... Yo le he echado horas a ese juego... Y a los niños... De cálculo rápido macho... Sí... Y que a los niños... Los ha ayudado un montón... Para un niño... Yo me acuerdo con 7 años... Jugar al Brain Training... No te voy a decir que me hacía más... Listo... Pero tenías... Pero te daba más agilidad mental... Pues si tú lo jugabas todos los días... Un ratito... Te daba más agilidad mental... O sea... Eso era así... Era cierto... Y era divertido tío... Porque encima era divertido... Era un juego divertido... Y encima hacías matemáticas... Que es como... ¿Matemáticas divertido? O sea... ¿Cuándo? Si es un puto juego haciendo matemáticas... Y me dirás tú... ¿Cuándo... ¿Cuándo he querido hacer yo eso? O sea... O sea... O sea... Pero sí, sí, sí... Era... Era bastante... A ver... El Brain Training... Yo lo jugaba hasta a mi madre... ¿Sabes? O sea... Sí... Me cogía el Nintendo... Me cogía el Nintendo para jugar al Brain Training... Yo me acuerdo... Era mi madre que no jugaba al Brain Training... Que... Ya ha cambiado... Yo creo que... Ya la gente... Ya yo los desarrolladores de juegos... Yo creo que ya ni se... Ni se mojarían en hacer un juego de ese estilo... O sea... Ahora mismo... Ahora mismo es AAA... O un plataforma... Es lo que triunfa ahora mismo... O sea... La gente... No hay innovación... No hay innovación... La gente mira esto... Sí... Y es que no hay innovación... Cuando no hay esto... Es que tú miras los juegos... Yo qué sé... De cinco años a aquí... ¿Y qué han cambiado? La calidad gráfica... Nada... Básicamente nada... Es que a lo mejor me cambian los gráficos... Sí, pero... Gráficos que al final... Los vas a jugar en 1080... La mayoría de la gente... Porque no todo el mundo se puede permitir... Comprar su monitor 4K... O una televisión 4K... Y puede que me punen... Pero... Los juegos no han cambiado... Y son como son... A raíz de que sacaron el Fortnite... Ahí ya no puedo opinar yo... No sé... Puede ser... Bueno... No sé... Desde el 2017... Los juegos no han cambiado... Y todos... Me acuerdo yo... De que a los dos días... El Apex... Y a los dos días de... Tal... El Puff... Y era como... Vale... Te han sacado tres shooters... En... Cinco meses... Era... Eso era una puta salvajada... Pero bueno... Ahora todo... Hombre... Si te das cuenta... Ahora todo se basa en... Lootbox... Pases de batalla... O juegos gratis... Con... Micropagos dentro... Que de micropagos... No tienen nada ya... Porque... Una skin... De LOL... Mínimo... De comprarte en la tienda... Si te salga... Son... 10 euros... Mínimo... Que si que 10 euros... Puede ser una cantidad... Sí... Pero tú imagínate... Que esa skin... Porque está muy bien visualmente... Porque te sacan un trailer... Super currado... Te mola tal... Te generan esa necesidad... Pues tú imagínate que... 5.000 personas... Den 10 euros... Que... No sé... Claro... Es que he jugado una cantidad... De personas tan elevada... Por ejemplo... Yo soy el primero que dice... Joder... Sacan un pase de nuevo... De batalla del Valorant... Y digo... Buah... Pues si sacan uno guapo... 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 Que me guste y tal... Me lo pillo... ¿Sabes? O sea... Que son 10 pavos... Que no... A mí no me supone nada... Ahora mismo... Ahora que trabajo y por ahí... Pero en tiempos... 10 pavos eran 10 pavos... Claro que sí... Hombre... A ver... 10 pavos... Ojo... Para mí por ejemplo... El pase del Valorant... Cuesta 10 euros tío... Pero al final el pase del Valorant... Te da... Unos grafitis... Unos títulos... Unas tarjetitas... Y la skin de alarma... Que según el pase... La skin es o muy pocha... O se puede salvar... Pero al final... Este por ejemplo... Este por ejemplo... Sí que es verdad que... Son bastante... Elegantes... Te dan como 3 o 4... Y... Y está bastante... Está bastante bien... Pero... No sé cuánto jugabas tú... O si cuando jugabas... Era solo un arma... Pero ahora han puesto varias... Yo creo que dejé de jugar... Yo dejé de jugar cuando sacaron las que... La que te habla... El arma que te habla... La que te va contando las muertes y esa... Buah... Yo dejé de jugar ahí... Me he metido alguna vez y tal... Pero ni he mirado skins ni nada... Normal... Entonces... Yo los pases que veía eran así... Es más... Por ejemplo... Te voy a poner... Fortnite no es actualmente... Pero las veces que yo veía que mi hermano se compraba el pase... Porque yo nunca he jugado Fortnite... Porque nunca me ha gustado... Cuando yo veía a mi hermano comprándose el pase... Y llegar al final del pase... Las cosas que te van al final... Las skins estaban guapas... Tío... Eran skins que estaban curradas... En cambio... Un pase de batalla de Call of Duty... Del Valorant... Del LOL... Bueno... El del LOL incluso está mejor que el del Valorant... Porque en el LOL te van dando cápsulas... Y te pueden tocar... Aleatoriamente... Pero te puede tocar una skin que te puede costar 30 euros... Pero te puede tocar aleatoria... Y te puedes craftar a lo mejor 20 orbes... Pues tú imagínate que si tienes suerte... Te puedes llevar 10 skins de 30 euros... Y bueno... En caso en el Valorant... No... En el Valorant tienes... Cosas ya predeterminadas y puntos... Y predeterminadas... Yo para mí del Valorant se podría currar un poquito más... Vale que por 10 euros... Podrían poner... Yo qué sé... Pues esta arma... Una caja sorpresa... Y... Y lo que te toque... ¿Sabes? Yo estaría... Por lo menos... Que... Que forme ese hype... Que... A que la gente sabe... Que lo pague... Pero estamos... Otra vez en lo mismo... Siga habiendo ludopatía... Y... Siga habiendo gente que lo va a pagar... Para conseguir... Pues... Colorcitos en el arma... En el arma... O... O skin de un personaje... Que le gusta mucho en el LOL... Y 10 pavos... Estamos hablando de 10 pavos... Pero hay cosas que... Cuestan realmente... Bastante... Es que bueno... Si te pones a pensar... 10 euros es... Un almuerzo... Y una cena... Sí... 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 De un día... O sea... Al final... Yo qué sé... Estás sacrificando... 10 euros por una skin en un juego... Que no digo que esté mal... Porque no está mal... O sea... Tú haces lo que te sale de los coones... Con tu dinero... Pero si es verdad que yo creo que... Lo que ha... Es un... Es un factor malo de los videojuegos... Que ha generado esa... Esa necesidad de... Yo quiero tener esto... Yo quiero tener esto... Yo quiero tener... Aparte de que los juegos cada vez son más caros... Pues... Encima que son más caros... Encima hay juegos que te cuestan... 70 euros... Y te piden edición... Y puedes... Yo quiero la edición coleccionista... Porque es mi juego favorito... 120... 130... 200... 250... Para que te venga adentro... El juego... Que suerte si te viene en físico... O con un código... Vale... Para empezar... Una figurita... Y un álbum de láminas... Por 150 euros... Sabes que... No sé... No merece la pena... Entonces... Al final eso hay que mirarlo... Por eso te digo que... Yo diría que... Para controlar todo esto... Un poquito más de control de los padres... En los niños tíos... Y... Por parte de las empresas de los videojuegos... No ser tan... No mirar tanto por el bolsillo... Y mirar un poquito más por... Por la audiencia... Sí... Por la audiencia... Por la clientela... Todo... Eh... Bueno... Ya para la última pregunta... Vale... Eh... ¿Cómo ves tú el futuro... De los videojuegos? ¿A dónde apuntan el futuro? Yo lo veo mal... Yo lo veo bastante mal... Pero... ¿Mal por qué? Porque... Me explico... Me explico... Eh... Modos historia... Modo... O sea... A nivel gráfico... Todo... Todo va subiendo... Y la verdad que hoy está todo de puta madre... A nivel como eran antes... Eh... Las cosas... Tío... O sea... Tú no vas a coger y decir... Un juego... A ver... Eh... Por lo general... ¿No? El 90-95% de personas... Eh... Suelen elegir juegos... Que igual hace 15 años... Eh... Se han sacado... ¿Sabes? Igual tienen unos gráficos de mierda... Pero la historia está de puta madre... ¿Sabes? Entonces... Eh... A nivel... Historia... O se le ocurre mucho la peña... O no... O... O... Está en decadencia eso... A nivel de gráfico... La hostia... Pero... Es verdad... Ahora... Te paras a pensarlo y es verdad... Porque... Primero porque actualmente... Todos los juegos nuevos que salen... Mmm... Muy pocos... Te dicen... Hostia, me encanta... Tiene una historia que tal... Que cual que pim pam... Eh... En cambio, por ejemplo... A nivel... Para que veas la mierda... Es que le damos mucha importancia a los gráficos... Y la realidad es que... Un juego, tío... En 8 bits... La famous... Hollow Knight... Eh... Jugos de este estilo... Te dan... Eh... Una historia con mayor calidad... Una... Un arte... Y una banda sonora brutal... Te cuestan la mitad... Pero la gente dice... Es que son gráficos de... De consola retro... No sé qué... Tío, pues... Me juego un juego que me cuesta la mitad... Tiene un arte brutal... A pesar de ser... Eh... Saca un juego nuevo, tío... Saca un juego nuevo... Con una historia... Que mole... Que a la gente le enganche... Sin DLCs... Y sin DLCs... Saca... Saca un puto juego... Saca un puto juego... En el que el juego... Sea... 50, 60, 70 pavos... Pero solo... Solo... Sea solo eso... Sin DLCs... Porque es que eso se pierde, macho... O sea... Antes... Es que siempre estamos hablando de lo mismo... Joder... Es que antes... No sé qué tal... Pero es que... Los juegos de antes... Estaban de puta madre... Que quiero decir... Es que... Pasamos... De ir a los recreativos... A jugar al Street Fighter... A jugar en una puta consola en tu casa... Con unos gráficos... Iguales... E... E inferiores... Porque... La pantalla era más pequeña... Sí... Claro, los gráficos igual eran... Igual eran un poquito mejor... Pero... Pero la pantalla al ser más pequeña... Pues yo qué sé... Tampoco... Se podía hacer... Hacer mucho... ¿Sabes? Entonces... Entonces claro... Los gráficos de ahora... Y de puta madre... Todo lo que tú quieras... Pero... Si te das cuenta... Antes... Te decían... Boa tío... Te recomiendo este juego... O tal... No sé qué... Decías tú... Hostia... Pues... Vale... Explicame un poco el juego... Boa... Tiene una... Tiene una historia de puta madre... Una banda sonora de locos... No sé qué tal... Y decías... Hostia pues... Igual me lo pillo... Igual... Igual... Le echo un vistazo... ¿Sabes? Y iba a jugar... Ahora... Ahora mismo... Ahora mismo... Ahora mismo... Es... Tiene unos gráficos de la hostia... Tiene no sé qué... Tiene no sé cuántas... Unos DLCs de... Que son Jesucristo... Que... Esto no sé qué... Pero... A muy poca gente... Le he escuchado decir... Bua... Este juego es la hostia... Porque tiene una historia... De locos... A muy poca gente... Pues porque la historia... Pues... No sé si se estarán quedando sin ideas... O lo que sea... Pero las historias de antes... Como que te... Te... Te gustaban más... ¿Sabes? Que claro... Que claro... Lo aprecias ahora... Pero... Yo creo que... Le han pasado un plano... A un segundo plano... En las historias... O sea... Ahora se centran en... Pero porque es así... O sea... Ahora se centran en... Gráficos bonitos... Y después... Buscar un buen multijugador... Y tío... Yo... Bueno... Yo tengo un amigo que... Si el juego no tiene multijugador... No lo juega... Y yo pienso... Tío... Lo bonito que es jugarte un juego... Con una historia guapa... Tío... Que te... Que te impacte... Que... Que te haga... Que te transmita las emociones de los personajes... Tío... Es que para mí eso es lo bonito de los videojuegos... Que los videojuegos... Es como una película... Pero tú vas marcando el camino... Para mí siguieron unas ideas... Que fueron muy buenas... Que son el hecho de tomar las decisiones... Y que si haces X cosas... Van cambiando... Eso es la hostia... Eso es una revolución... Pero... Eso lo han pasado... ¿A qué? A que no cambia nada los juegos... A que... No... Por ejemplo... El Elden Ring... Tiene un sistema... Que me encantó... Que es que... Si tú haces X misiones secundarias... Pasan X cosas... Si tú haces esto... El final es diferente... El Elden Ring tiene 5 finales diferentes... Y son... Bastante diferentes... Cada uno de ellos... Sí... Y... Y la historia es brutal... O sea... La historia del Blasfemo... Blasfemo no sé si sabes qué juego es... Pero es un juego... Es... Sí... Creado por Team17... Un estudio chiquitito español... Y tiene una historia muy buena... Y es una historia religiosa... Tío... Y... A lo mejor mucha gente dice... Esa es religión... No sé qué... La irreligión me la pela... Tío... Tú te juegas ese juego... Tío... No te haces religioso... Porque no te haces religioso... Tío... Pero te mola el juego... Porque el trasfondo... Así como medio oscuro... Tal... Mola mucho... La historia del Hollow Knight... Ostras... Pedazo de historia que te caga... Una jugabilidad... Una jugabilidad brutal... Una banda sonora brutal... Es un juego de 10... Tío... ¿Cómo yo puedo decir... Que el Hollow Knight... Que me cuesta 30 pavos... 35 pavos... Ahora me costará menos... 20... 15... Porque hace ya bastantes años... Me cuesta eso... Es el mejor juego que me he jugado en el año... Y los candidatos a pelear con este juego son... God of War... Eh... El Horizon 2... Eh... Los nuevos Call of Duty... Tío... El Call of Duty... El Black... Creo que fue el Black Ops 2... Los zombies del Black Ops 2 creo que son... No ha habido ningún zombie... Igual... Que el de los Black Ops 2... Que tenía un montón de ubicaciones... Montones de armas... Los easter eggs... Y los... Una locura... Y en el Black Ops 2... Eh... También había mapas... Que eran... Espectaculares... Yo me acuerdo de estar en Nuke Town... Que era eso... Y en el barco, tío... O sea... Era Nuke Town y barco... Y barco... Es que son míticos... Son míticos... Y era como... Espectacular... Y los gráficos del Black Ops 2... No se diferencian tanto, tanto, tanto... Como los del... Los del Black Ops 4... Ya, ya... Tal cual... O sea... Se nota la diferencia... Porque hay un crecimiento... Pero tú te paras a mirar y dices... Coño, tío... Esto fue en Play 3... Porque el juego salió para la Play 3... En principio... Sí, 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 sí... Al final... Te digo... Hemos... Hemos... Hemos preferido... Invertir en... En gráfico... Que en calidad... Y tal... Y es una crítica dura... Pero para mí... Los verdaderos juegos son... Los que tú los juegas... Y desde el principio hasta el final... Te enganchan... La historia te mola, tío... Y tú disfrutas de la jugabilidad... Disfrutas del sonido... De la historia... Y disfrutas de todo... Y el último juego que a mí me transmitió eso... De los que yo he jugado... Porque el último que jugué fue el Blasem... Ha sido el último juego... Que me transmitió eso... El Horizon 1... Me moló mucho la jugabilidad... Estaba guay... Era medianamente innovador... Mundo así abierto... La historia moló... Me moló bastante y tal... Aunque es un poquito fumada... Pero bueno... Ciencia ficción... Me moló... Después me jugué... El Horizon 2... Y me pareció una mierda... Era prácticamente lo mismo... La historia... Más fumada todavía... Porque ahora hablaban de alienígenas y mierda... Y yo qué sé, tío... Un juego... Que podía haber sido... Una... Una saga... Una colección de tres juegos... Brutal... Y se quedó en nada... El Mafia... El Mafia me parece una colección brutal de juegos también... Una historia muy buena también... Que hay muchos juegos que tienen historias buenas... Pero que luego la cagan, tío... El The Witcher... Otro juegazo... Juegazo también... Los Assassin's Creed... Hasta el Black Flag... La polla... De ahí pa'lante... ¿Qué pasó con los Assassin's Creed? Nada, tío... Priorizaron los gráficos y... Y poco más y ya está... Sí, sí... Y es así... O sea... La gente ahora mira... Mira más... Pues... Otro tipo de cosas... Por ejemplo... Hay mucha gente que juega a juegos de móvil... Sí... Y hay juegazos de móvil... Muy buenos juegos... Yo me acuerdo que le he echado unas viciadas de locura al Clash of Clans y al Clash Royale... No digo que sean juegazos... Porque al fin y al cabo no lo son... Son... Pues... Te creas una aldea... Tiene... Pasta... Pues te vas mejorando la aldea y poco más... Y el Clash Royale... Pues... Es... Un PvP... Uno pa' uno... O dos pa' dos... Y a... Y... Y aprender a jugar... No hay más... Eh... Pero... Pero... Por lo que sea... Pues dio el boom... Y... Yo... Conozco gente que sigue jugando Clash Royale... No, yo el Clash Royale... Hasta hace un añito lo jugaba todavía, por ejemplo... A mí, por ejemplo... Sí que es verdad que... Me... Me tira pa' atrás muchas cosas del Clash Royale... Me tira... Me tiro pa' atrás ya... Lo de las clasificaciones... Eso ya me... Me tocó los cojones... Como... Que... Cada mes te echaban pa' atrás... Eso ya... Me tocaba mucho los cojones... Porque cuál... El reset de copa... Bueno... Eso es... Eso era como... Joder... Me pegó... Yo qué sé... Te pongo un ejemplo... Me pongo... Me pegó... Dos... Tres semanas... Intentando subir a 5.000 copas... Y luego que en una semana cojan... Y me bajen a 4.500... Pues me tocaron los cojones... Ya, ya... Sinceramente... Pero... Pero... A ver... Y con los nuevos cofres... Y por ahí... También... Me pareció una mierda... Pero... Sigue jugándolo... Pero aún así... Porque yo me acuerdo que... Antes que tocar una legendaria... Era como... ¿Sabes? O sea... Era como... Locura... Para mí... El Clash Royale... Dejó de ser... El juegazo que era... A partir de que... Yo me acuerdo que llegabas al Montepuerco... Y el Montepuerco era la arena... La arena más tocha... Sí... Porque desde que empezaron a meter... Más arenas... Más arenas... Más arenas... Más arenas... Más arenas... Para mí perdió ahí... Ahí perdió para mí... Que... No sé... A veces no es tanta la necesidad de expandir... Sino la necesidad de balancear tu juego... Y... Sacar de vez en cuando alguna cartita nueva... Pero balanceando el juego... No sé... Eso es... Se motivaron a meter cofres... A meter pases de batalla... A meter torneos nuevos... A meter... Más arenas... Más legendarias... Más posibilidades de legendarias... Claro... Es que ahora... Ahora creo que... No sé... No sé si... Si te acordarás y tal... Pero... Ahora... Eh... Hay... Como... Legendarias... Pero... Esas legendarias... Que antes eran legendarias... Ahora como que las han cambiado... ¿Sabes? Me metí hace poco... Pero es que no recuerdo muy bien... Y luego también había otras... Dime, dime... Lo que vi ahora es que está como... Por ejemplo... El Rey Bárbaro de... Del Clash of Clans... Pues como una carta así... Como el Rey Bárbaro de la Reina Arquera... Cosas así... Como que son héroes... O algo así... Diferente a la legendaria... Mejor que la legendaria... Sí... Que ni lo entendí... Ni lo quiero entender... Porque es que yo creo que ya no creo... No creo que vuelva a jugar la verdad... Sí... Yo también... A mí tampoco me convence... Pero sí que es verdad que... Que en su momento dio el boom... Y era un juego de gazo... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Habérmelo descargado en la japonesa... Porque se sacó antes que aquí... Sí... Yo también... A ver... Coño... Yo me acuerdo de... Que todos los meses... Ver el vídeo de... O de Aniquilo... O de Virus... O de esta gente... Yo de Álvaro... La nueva carta... De Álvaro... La carta nueva... No sé qué... Hace esto... Y yo... Dios... La carta nueva... No sé qué... Y loco... Esperando a que saliera... Para conseguirla... Eso es lo que mola en un juego... Que te genere esa ilusión... Pero luego... Empezaron a meter... Que si no sé qué... Que si no sé cuánto... Que si... Me acaba cansando... Y ya está... Y mira que yo le dedicaba tiempo... O sea... Y le dedicaba tiempo... Y tenía un clan... Un buen clan competitivo... Que topeaba 100 siempre en Europa también... Pero me cansé... O sea... Te cansas... Yo creo que al final... Cuando tú... Buscas más generar dinero... Que cuidar tu juego... Haces que la audiencia... Se canse... Sí... Se canse... Y ya está... Pero bueno... Al fin y al cabo... Siempre es... Es lo mismo... Y va a ser lo mismo siempre... Pero bueno... Al final... Ya es lo que estamos acostumbrados... Y si nadie se queja... Si somos todos los que se quejan... No... No va a cambiar nada... Eso es así... Sí... Eso es así... Pero bueno... Pues... No tengo más preguntas para ti... O sea... Que ahora... Pues... Te toca... Sí... A ver... Mi pregunta es... ¿Con qué juego... Individualmente... Te has reído más? Reírme... Mmm... ¿Plan jugando yo solo? ¿O...? ¿Jugando tú solo? Jugando yo solo... Yo creo que el juego con el que más me he reído... Jugando solo... Si no es el de los Simpsons Hit and Run... Pues... Puede ser... El Cuphead a lo mejor... Pero no creo... El Cuphead... Más que reírme... Me molaba y me hacía risa... Pero me daba mucha rara... Yo creo que los Simpsons Hit and Run... Es el juego con el que más me he reído... Y me he divertido yo solo... Sí... Me parece un juego muy bueno... Y yo me he reído mucho... La verdad... Con ese juego... Pero bueno... Es que para que veas... O sea... Un GTA... Hecho en condiciones... La verdad que es uno de los pocos juegos... Que ha envejecido bien... Pero los Simpsons Hit and Run... Es un juegazo... O sea... Para que veas que siempre hemos tenido GTA... Pues... Mike... No tengo más que preguntarte... Más bien decirte y darte las gracias... Por estar por aquí... Por estar conversando conmigo... Llevamos una horita y media... O sea que es una locura... Yo creo que es uno de los podcasts más extensos... Pero bueno... Espero que te haya buenas impresiones... Que te mole el rollo... Y pues si estás interesado... Podrás estar por aquí en otro momento... También seguramente... Yo me alegro mucho de haber estado... La verdad que estáis montando un podcast... Que es una puta locura... Gracias por invitarme... Y cuando quieras... Volvemos a hacer otro... Otro podcast... Y... Y lo que... Y lo que haga falta tío... Bueno pues tío... Gracias... De verdad... Me alegra escuchar eso obviamente... Y... Nada... Espero... Espero... Poder crear algo... En el que no solo estemos... Dos personas... Sino más... Vale... A futuro... Pero bueno... Eso poquito a poco... Pues nada tío... Muchas gracias... Gracias también a la audiencia que está viendo esto... Y... Nada... No puedo decir nada más tío... Hasta la próxima... Chao... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!